Hay entre un 80 y 90% de probabilidades de que este disturbio se convierta en tormenta tropical, que ya registra vientos de 65 kilómetros por hora. Sería la segunda de la temporada. Una vez se desplace por el Caribe colombiano, llegue al norte del Golfo de Urabá, en el sector marítimo de Colombia, y logre también desplazarse hasta el área marítima al norte de Panamá, y logre generar ese vórtice o ese giro ciclónico total, y por ende se espera entonces que en esa zona se pueda convertir como tormenta tropical boni. Es probable que los vientos aumenten debido a que el ambiente es muy favorable para que se desarrolle, y por ende haga el efecto de una marejada ciclónica. Esto quiere decir que el oleaje se va a incrementar, va a ser un poco más frecuente, va a haber más corriente de resaca en las costas del Caribe panameño. Se esperan lluvias constantes e intensas, con tormenta eléctrica y ráfagas de viento, desde la tarde de este jueves 30 de junio, el viernes primero hasta el sábado 2 de julio. Nosotros no descartamos que podamos en estos días elevar nuestra alerta verde-amaría, que significa movilización de nuestro equipo de rescate, una movilización de la labor de los gobiernos locales, los representantes, los alcaldes, los gobernadores. El viernes primero de julio estaría desplazándose en el mar Caribe, que al tener sus aguas cálidas es el escenario ideal para el desarrollo de tormentas tropicales. Actividad marítima, aguas abiertas que están dentro de nuestro territorio panameño, la jurisdicción panameña sí puede verse afectada por el paso de este ciclón. Generará fuertes vientos o marejada ciclónica. La alerta se extiende desde Chiriquí, Bocas del Toro, provincias centrales, Colón, Panamá, incluso hasta Darien. Jenny Caballero, TVN Noticias.